Eh, ¿cómo? ¿Quién vino? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Argentinos y argentinas, bienvenidos y bienvenidas a Harvard para todos y todas. Perdón, con todo respeto, ¿qué haces disfrazada? Estoy representando la estatua de la libertad, la estatua de la libertad de prensa. Ah, bueno, ya que estamos, le hago una pregunta, total, es una... No, Lanata. Es un segundo, una pregunta. No, no. Solo voy a responder las preguntas de los estudiantes de las universidades norteamericanas que pagan miles de dólares por año de cuota. A ver, pasen los alumnos, pasen. A ver, los de Michigan, Oklahoma, Massachusetts, Harvard, Georgetown. La que puede, puede. A ver. Give me the question, please. Ahí hay un alumno de la Universidad de La Matanza, no sé si empieza él la... No, Lanata, no. Estamos en Harvard, estamos en Harvard. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo. No, cómo la verdad, que no lo puede sacar. No, chile, eh. Yo tengo más de questions, eh. Espantame, loco. Eh. Bueno. Give me the questions, please. A ver, babyfuckers. Good evening, presidenta. My name is Alvin from Georgetown University. And I would like to ask you, ¿por qué yo puedo hacerle questions and the prensa of su país no puede? Pero eso es falso. Pero qué irreverente. Qué mocoso, eh. Qué mocoso. No, casita. A ver, querido, yo hablo todos los días con la prensa. Es más, hablo por teléfono con Víctor Hugo. Chateo con varones. Me mando mensajitos con Ali Berti. Y hasta escribo en el muro de Facebook de Timerman, que también es periodista. Muchas gracias. Next question, please. Hola, presidenta. Yo soy Jonathan, de Venezuela. Hola, Jonathan. ¿Me vas a preguntar de Chávez o vas a ser más originado? No, no, no. Yo quería preguntarle por qué su gobierno en la Argentina esconde que hay un 25% de inflación. prefería que me pregunte de Chávez, pero... Lo debe. Prestenme un poquito de agua a la nata. Sí, cómo no, tomen tranquila. Si en la Argentina tuviéramos un 25% de inflación, como dice el FMI, sería la Argentina un país con pobreza, con inseguridad, con jubilados muertos de hambre, con gente viviendo de planes sociales. Y yo cuando me subo al helicóptero y los veo, la verdad, no veo nada de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Next question, please. Buenas noches. I'm Kevin. Yo quería preguntar por qué en Argentina hay sepo cambiario. ¿Pero qué sepo cambiario? ¿Ni qué sepo cambiario? Todos pueden comprar dólares. Es más, ¿cómo crees que hice yo para pagarme la suite del hotel? ¿Con qué crees que la pagué? ¿Con qué crees que pagué las carteras Luis Vuitton que me llevo? Muchas gracias. Next question, please. Buenas noches, presidente. Soy Linda, California. Yo quiero saber cómo hizo para aumentar su patrimonio al 900% en tan poco tiempo. No entiendo qué habla esta chiquita. No habla bien castellana. No sé que no la escucho. Mi, 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 president. Mi, 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 mi. My name is Aníbal Lecter. It's an enormous honor for me to preguntarle a the most important president of the Argentino después de him. Muchas gracias. Lo que ella en realidad quiere preguntar, presidenta, es cómo hace usted para estar tan beautiful, tan pretty woman, tan forever young y tan very good. Bueno, la verdad es que, 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 es una belleza natural. No me cuido, no me cuido, chicas, no me cuido. Pero, nada, la elegancia no se puede explicar. Creo que tiene que ver con que trabajé muchos años de abogada exitosa y ahora soy una presidenta exitosa. Presidenta exitosa, no te metas conmigo, eh, estudia, nena, eh, para que te pagan Harvard. It's okay, presidenta. Thank you. Muchas gracias. The ultimate question, please. Perdón, presidente, usted está en el programa, no está en Harvard. Yo entiendo que usted lo quiera recrear, pero permítame preguntarle una cosa sola. Una pregunta. The question. Gordito golpista. Gordito golpista. Sí. Vos me vas a preguntar el 8D y ¿sabés qué me vas a preguntar? ¿Qué? ¿Dónde hay laburo? ¿Dónde hay laburo? ¿Dónde hay laburo? Porque acá, en este horario, vamos a tener 6, 7, 13. 6, 7, 13 para todos y todas. Muchas gracias. Vamos, chicos. Chao, gordito. Venga, Hannibal. Venga, Hannibal. Venga, Hannibal.